El loquendero dice Buenas noches No soy Dross pero si te traigo la última parte de las censuras que tuvo Half-Life en Alemania Si has empezado por aquí y no por la primera parte, si quieres termina de ver esta y ya mírate la primera En fin ya paro con el relleno Las expansiones fueron censuradas de una manera similar a Half-Life Repito que muchos de los NPCs se sientan después de ser asesinados En la expansión de fuerza opuesta existen la contraparte de las asesinas de élite Pero en vez de ser mujeres son hombres a los que originalmente solo se les veían los ojos El cambio viene a ser que siempre llevan las gafas de visión nocturna Al igual ellas aunque mueran, quizá no parezca una censura pero si lo es ya que evita que se vea cualquier cambio que sufran Exactamente no sé para qué o por qué el cambio en los ojos sea inadecuado según la ley de Alemania Dicha ley no ha sido estudiada por el administrador del canal Y tampoco se me ocurre una posible razón lógica a esto Excepto que la cara que pongan al morir no sea agradable O que llegue a asustar a los niños pero lo dudo Como sea otra vez se vuelve a hablar del modo multijugador que se repite No confundir con el de Match Source En el modo captura la bandera originalmente son personajes de Black Mesa Contra los militares de la EPU Tenemos por el lado editado Black Mesa a los cascos vs robots Cuya mención se hizo presente en la parte 1 Por cierto con cascos me refiero a los que poseen la armadura Y el casco que se pueden ver como fallecidos en Shen A los que se pueden elegir con un color distinto Adiós fuerza opuesta hola Blue Shift A pesar de sufrir el mismo destino que Half-Life existe un detalle que lo hace distinto Que más que una censura me da a entender que se hizo por diferenciarse un poco La cosa es que a pesar de todos los robots en vez de tener un tono de voz como se supone es Lo poseen de una manera normal Si, ya te veo con el comentario de tremendo Epic Fail por parte de los censuradores Y más porque en otra parte si que son sus voces robotizadas ¿Por qué solo Blue Shift tiene esta exclusividad? ¿Es que acaso por haber dejado las voces cambiadas como los Under Robot les parecerían lo mismo? Si de por si esta expansión es solo la versión de Barnacle Hun literalmente Sinceramente esto no tiene ni pies ni cabeza Y tengo la sensación de que se hizo a propósito Ya que nadie es tan idiota como para no saber que un robot tiene o se les asocian Con un tipo de voz diferente a la de una persona que vale Hay otra versión en la que también sucede Ahora que recuerdo, curiosamente y no es otra que en The Kai ¿Acaso es coincidencia que el mismo error suceda dos veces? Por supuesto que no Si me vas a decir que no es censura lo que he dicho Pues si lo es solo si hablamos de robots Y ya para finalizar este tema como la parte 2 Debes entender que su nivel de censura en gran medida fue idéntica a la de PC O sea mires donde mires en general Te vas a encontrar con lo mismo que jugarlo en su plataforma original Muy pocas realmente tienen de diferente con la otra El científico en el mapa C1A1 fue removido sin ninguna razón aparente Me refiero a aquel atacado por un headcrab Que como te puedes imaginar dio lugar a que fuera un zombie Por mucho que quiera crear una teoría no logro crearla Que remedio ya lo dejo y de nuevo hablar de otro enemigo Que no es otro que los barnacles Se acabó en dicho porque escupan partes metálicas y dientes al ser eliminados Otra vez vuelven a escupir partes humanas Pero no ensangrentadas sino totalmente como si no les hubiera pasado algo Adiós a la sangre en ese sentido pero al menos posee más sentido que antes Yo creo que si no dejaron la censura original fue para darle una exclusividad Y que no digan que es lo mismo pero con mejores gráficos Sin contar la versión Source u otra por ahí más moderna Y al fin y al cabo en PS2 no sería menos en este tema Y nada ya es todo espero que haya gustado Por lo menos no encontré más censuras y por ahora aquí dejo el tema No prometo hablar más sobre este u otro videojuego de Valve En un futuro tanto cercano como lejano Adiós Este es el fin del proyecto Esperamos que haya sido de tu agrado Aún así quedan más sorpresas para ti en este diferente canal Intentando traer el mejor granito de arena posible Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias por ver